Entre las pasiones de Santos Zacarías, además del boxeo, estaba el tango. Y al menos para Don Santos, había un solo rey, el morocho de la Basta, el zorsal criollo, Carlos Gardel. Hubo un tiempo en que los boxeadores eran superestrellas, personajes célebres, que su fama competía con la de los grandes referentes de la cultura. Era muy conocida la amistad de Gardel con Irineo Leguizamo, como también era conocida la amistad de Gardel con Pedro Ochoa, el crack del racing de sus amores. Pero no se conoce tanto la historia de Celedoño Flores, un peso pluma devenido el letrista de grandes tangos que se ganó la amistad de Gardel allá por los años 20. En 1920, Celedoño, que había hecho un par de peleas amateurs e incluso había viajado a hacer peleas de exhibición, presenta un poema suyo en el diario La Última Hora y gana el premio de 5 pesos. El poema en cuestión se llama Por la Pinta. Y la publicación llamó la atención de Gardel, que junto con su compañero de dúo, José Razano, le pusieron música y él rebautizó Margot. Esa no fue la única colaboración entre ambos. La amistad entre Celedoño y Gardel fue muy fructífera. Y juntos le dieron forma a más de 20 tangos. Entre ellos, el bulín de la calle Ayacucho, Mala Entraña y Mano a Mano. Uno diría que no hay ningún punto de conexión entre el boxeo y el tango. Pero en el país de la Biblia y el calefón, no es de extrañarse que se junten la guitarra con los guantes. Era tan fanático de Gardel que, les cuento, alguna vez publicaba un aviso de una página en la revista Knockout Mundial y en las guías pugilísticas, agradeciéndole a Carlos Gardel ser parte del equipo. Si estuviera mi viejo, no tengo duda que pensaría que nuestros pupilos se asemejan mucho a los pupilos de él, principalmente en la disciplina. Porque, según una frase de mi padre, que la tengo escrita por ahí, en un mural por ahí, todo está supeditado a la conducta del boxeador. Y eso no tengo ninguna duda. El boxeo para la familia Zacarías termina siendo todo. Somos del deporte en sí, pero el boxeo termina siendo todo. Me sigue pasando con mis nenas en la escuela que algún abuelo o algo de los compañeritos sacaría algo que era el técnico de boxeo, santo. Yo creo que es todo, salvo el rato que dormimos, son todas las horas del día. Ya sea, no solo en lo competitivo, gente también recreativa, que va logrando cosas, que va bajando de peso, que va consiguiendo sus objetivos. Y bueno, se basa en nuestra vida creo que acá en el gimnasio boxeo, sobre todo ahora que se pudo armar un gimnasio propio y que estamos todo el día acá adentro. Lo que yo aprendí de Alberto y Pato, de Santos Zacarías, yo creo que es la gran mayoría, porque si bien ellos meten cosas de ellos en el boxeo, pero vienen siguiendo el boxeo siempre es lo mismo y es lo que él le enseñó a ellos, me lo van transmitiendo a mí y así con todas las personas que vienen a entrenar acá.